Y ahora nos visita, tenemos la visita del periodista Enrique Vázquez. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy bien, Mariana. ¿Qué nos trajiste hoy? Un informe que elaboraron Santiago y Darío, los grandes productores del programa, que se ajusta a las novedades de la causa por la justicia universal, en este caso, Crimenes del Franquismo, que se lleva adelante en la Argentina ante la ausencia de movimientos en los tribunales españoles desde que lo bajaron a Baltazar Garzón. Ustedes recordarán ese episodio. Ha llegado el 13 de noviembre de este año, llegó el reclamo formal de la justicia argentina para que extraditen a dos sobrevivientes de los represores de aquella época. Hay que recordar, Franco murió en la cama en noviembre de 1975. ¿Son víctimas argentinas del franquismo o víctimas españolas? No, no, hay víctimas españolas y víctimas argentinas. Hay gente que viene ahora de España, lo van a ver en el informe, que viene de España a la Argentina a reclamar que los tribunales argentinos... A radicar acá la denuncia, digamos. Exacto, la denuncia la radicó hace tiempo ya un hombre que ya tiene 94 años, Darío Rivas se llama, la radicó en el 2010 acá. Pero hay gente como Carlitos Slepoi que está trabajando mucho en este tema de hace años para que justamente se haga justicia universal. Porque si no es fácil, en España cuando Baltazar Garzón lo hizo detener a Pinochet en Londres y después hubo causas contra los criminales de guerra étnicos en la ex Yugoslavia. Pero con ellos, no. Y en cambio en la Argentina, sí, se sigue esa causa. Vemos el informe entonces. Cómo no, señora. Nací en Bolonia, el 15 de marzo de 1922. ¿Cuántas cosas, querido Genarielo, contenidas en esas pocas palabras? ¿Y cuánto me regocijo de que aún tengas el corazón...? ¿Lo escuchamos o no lo escuchamos? Lo vamos a ver ahora de vuelta, tuvimos ahí un problemita en el control. Ahí empezaron a escuchar algunos de los testimonios de las víctimas que iniciaron esta demanda. Lo interesante es que la causa acá, el juicio lo tiene Servini de Cubría. La jueza federal número uno. Y algunas de las personas que van a testimoniar van a hacerlo a través de la Embajada Argentina en Madrid, por videoconferencia. Ya se han receptado testimonios de personas que acusan y que reclaman justicia. Y ahora están por venir los dos represores todavía vivos. De cuatro que había pedido la justicia argentina, dos ya murieron. Pero hay dos que todavía están vivos, uno Juan Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, como se llamaban, que era el más fervoroso torturador cuando un preso político entraba a una... Eran muy jóvenes en esa época. Muy jóvenes y le encantaba pegar. Ahí me dicen que está listo el informe para verlo. Vemos el informe. En 1977 España aprobó una ley de amnistía que perdonó los crímenes ocurridos durante el franquismo. Familiares y víctimas de las atrocidades cometidas durante aquel periodo político acudieron a la Argentina en búsqueda de una justicia sepultada por la negociación política. Las víctimas del franquismo han recurrido a la justicia argentina, lo anunciaban, han presentado ya la querella. Mi abuelo se llamaba Antonio Fernández González, le decían el cesterín, porque hacía cestas de álamo, y fue asesinado el 9 de octubre de 1936, cuando tenía 24 años, por un grupo de falangistas. Mis dos tíos abuelos fueron fusilados, uno en Herbaz y otro en Lumbrales, en la provincia de Salamanca. Mi tío es un desaparecido, es uno de los 114.000 desaparecidos de la guerra civil española. Y después mi abuelo fue tirado por las escaleras de un séptimo piso. Homicidios agravados, privación ilegítima de la libertad, torturas y sustracción de menores son algunos de los cargos que forman parte de una causa iniciada en 2010 y que abre puertas al fin de la impunidad franquista. Estas formas de victimación hacen imposible tener una estadística fiable. Siempre se ha hablado de más de 120.000, pero el propio juez Garzón, cuando inició la investigación, decía que era incalculable el número de víctimas. Bueno, las expectativas que tenemos sobre el proceso judicial en la Argentina son grandes. Sabemos que estamos dando solo los primeros pasos y tampoco queremos hacernos unas esperanzas absolutas de pensar que esto será la solución de todos nuestros problemas. Ahora tenemos esperanzas en que el procedimiento de extradición que se está llevando a cabo en la audiencia nacional sí pueda significar una coordinación en el sentido de que España cumpla las obligaciones que le corresponden en el ámbito bilateral del tratado concertado con la Argentina de extradición. ¿Qué sentido tiene condenar al franquismo? Bueno, no ha llegado el momento de condenar al franquismo. ¿Cuánto tiempo tendremos que esperar para una condena desde el Parlamento? Que haya que hacer matices a una dictadura es preocupante. Un proceso histórico parece surcar caminos hacia una nueva esperanza de justicia. Una instancia donde por primera vez en tantos años las víctimas son víctimas y los torturadores criminales. Que los torturadores del franquismo, de la última etapa del franquismo, sean encarcelados. Bueno, para nuestros familiares que son del 36 seguro, están muertos, entonces lo que pedimos es retratarlos, que se sepan sus nombres y para los del final, digamos del franquismo, que están vivos, que sean metidos en la cárcel y sean juzgados. A la luz de la experiencia argentina, damnificados y familiares luchan porque nuestro nunca más se haga carne en sus vidas y en la historia española. No sé si podremos sentar en el banquillo y no sé si podremos condenar a los torturadores, pero sin duda este proceso va a permitir que relegamos, que releyamos nuestra historia, que señalemos a los torturadores y sobre todo que no olvidemos para no volver a cometer nunca más estos atroces crímenes. Hombres de paja que usan la colonia y el honor, para ocultar oscuras intenciones, tienen doble vida, son sicarios del mal, entre esos tipos y yo hay algo personal. Cuesta entender por qué no ha podido España llevar adelante estos juicios en su propio territorio. En principio Franco dejó todo muy bien atado con el rey y con los primeros políticos que se hicieron cargo de la transición inicial. Y después consiguieron una ley que era virtualmente la ley de amnistía que tuvieron los uruguayos, por ejemplo. Una ley muy dura que se revirtió contra Baltasar Garzón cuando quiso juzgar. A Baltasar Garzón todavía hoy se le sigue un juicio por elevarse contra esa ley. Ahora, Enrique, es interesante lo que plantea el corazón, digamos, el núcleo del informe, porque una de las críticas que siempre se hacen a la justicia global o la idea de justicia global es que son jueces del primer mundo juzgando a criminales del tercer mundo. Digo, a los militares en algunos países, en Sudán, en África, etc. Esto sería un movimiento inverso, ¿verdad? Exactamente. El último intento que se hizo de norte a sur fue con el expresidente hondureño y salió mal. Salió mal. Acá creo que puede salir bien por el tipo de proceso judicial que se está llevando adelante en el juzgado federal número uno. Va bien. ¿Vos decías que iban a venir, digamos, represores franquistas a declarar a Buenos Aires? Extraditados. Extraditados. Sí, sí, sí. ¿A estar presos? Sí, señora. O sea que la justicia española está colaborando de algún modo, digamos, a pesar de esta ley. Con alguna resistencia inicial, sí. Y no sé si a estar presos, pero vos sabés que cuando se juzga a alguien, el juez tiene que tener un contacto, por lo menos... Indagatorio. Tiene que tener un contacto visual y personal con esa persona antes de eventualmente condenarlo. Entonces, la justicia argentina ha pedido que vengan para que la jueza pueda conocerlos. Hay un problema, ¿no? Claro, pero le sacaron el pasaporte, la audiencia nacional le sacó el pasaporte a estas dos personas. Si no, la jueza se viene y cubría y va a ir allá. Ah, va a viajar a Madrid o a España. Para cumplir con esa parte procesal, que es un artículo que obliga... O sea, aclaremos, una jueza o un juez no puede meter preso a alguien si antes no lo ve. Exacto. O sea, tiene que tomarle declaración, eso es el paso que falta, digamos. Tiene que conocerlo personalmente, tiene que tener un contacto personal con nosotros. De todas formas, ahí se decía que la cantidad de víctimas es incalculable. ¿Se sabe cuántas son las personas que están vivas que podrían tener un procesamiento o un encarcelamiento relacionados a estos juicios? No, el temor que tienen es ese, que ahora hay dos. Este es Billy el Niño y uno que se llama Jesús Muñecas Aguilar, otro torturador que es el que va a ver la jueza ahora. Pero, ¿cuántos más hay vivos todavía? Este, y tienen mucho miedo los españoles de que esto provoque una especie de bola de nieve que afecte a algunos militares que todavía están en una actividad por lo menos política o cercana a la política. ¿Y son cargos menores? Digo, ejercieron, vos decías que uno de ellos gozaba de la tortura, como era un tipo muy malo. Sí, se complacía. Pero, ¿tenían jerárquicamente, eran puestos subalternos? Era como pasó acá en la Argentina, Mariana. Era gente que no estaba en el escalafón militar en esa época. Cuando, viste que esa persona dice, lo mataron las falanges. Sí. ¿No? Había una mixtura muy importante entre lo que, por ejemplo, fue acá la AAA. Claro, grupos paramilitares. Como la banda de Aníbal Gordo, lo que sea por el estilo. O la CNU, ¿te acordás? En otra época, bueno, allí eran paramilitares y estaban integrados a lo que serían acá nuestros grupos de tareas. De manera que había gente, como por ejemplo, Billy el Niño, no tenías calafón policial, pero era el que te recibía en la comisaría. O sea, era como el jefe informal. Paramilitares. Ahora, Enrique, ¿y la fase más represiva del franquismo fue al final, fue en el medio, fue al principio? ¿Cómo es eso durante todo el gobierno? Franco se murió matando. El mismo año de la muerte de él, mata cinco etarras, mediante el garrote vil. Uno de los métodos más horripilantes que hay para justiciar, ¿no? De la Edad Media. O sea, en el 75, él muere en noviembre del 75. En los 11 meses previos, mató cinco. No conmutó ninguna pena de muerte. Enrique, las resistencias que se ha demostrado ahí en España a condenar los crímenes cometidos durante el franquismo, ¿tiene que ver con que la sociedad no está convencida de apoyar ese tipo de justicia? Creo que hay mucha gente comprometida con, si no con la acción, con el dejar hacer. Fue mucho más fuerte que en la Argentina. Ahí hubo una guerra civil. Aquí no. Ahí hubo una guerra civil con dos bandos muy fuertes. La iglesia católica española jugó un papel... Si nosotros nos quejamos de la iglesia católica argentina, no quieran tener idea de lo que fue la española. Pero mucho más activo... La complicidad. En mandar al frente... En mandar a matar. Lo hacían por la defensa de la fe. Eran cruzados. El Opus Dei en España fue terrible la participación que tuvo en las matanzas. De manera que hay involucrados muchos factores más poderosos que el de Argentina. Sí, lo que pasa es que uno a veces desde Argentina cuesta perder. Pero lo que por ahí también hay que entender es que Argentina fue una excepción en este tipo de procesos. O sea, es una excepción un país que juzga después de una dictadura, a sus militares o a los responsables de esa dictadura en tribunales civiles con todas las garantías y demás. Eso casi no ha pasado en el mundo. Es más común lo que pasó en España, lo que pasó en Chile, lo que pasó en Brasil. O sea, desde Argentina uno pregunta, bueno, ¿cómo puede ser que en España no pase eso? Bueno, en España no pasa porque no ha pasado en casi ningún país, digamos. Es verdad eso. El otro punto es, tampoco han habido procesos judiciales para saber, conocer la verdad. No se juzga, pero... Es cierto. Es tipo Sudáfrica. Claro, eso es interesante también porque ni siquiera eso... En Uruguay también. En Uruguay, claro. En Uruguay hubo por la verdad. Claro. Ya que no por... Que fue lo que se intentó hacer, ¿se acuerdan? En La Plata en una época, cuando estaban vigentes las leyes. Sí, acá, claro, los primeros juicios eran por la verdad. Exacto, exacto. Sin ulterioridades penales. Sí. Ese es el punto. Pero en España ni siquiera eso. Pero es porque estaba mucho más comprometida mucha mayor gente. Mucha mayor gente. ¿Te queda algo más para agregar, Enrique? No señora, desearles un muy feliz año nuevo y esas cosas formalidades. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, por traernos este material muy interesante. Veremos cómo continúan entonces estos juicios que lleva adelante acá en la Argentina la jueza María Romilda Servini de Cubría. Nosotros vamos a un corte, una pausa, ya volvemos que todavía es temprano. ¡Gracias!